Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y este es el primer capítulo del tutorial sobre creación de bots para Telegram, en este caso implementadas con Python y la librería Request. En el capítulo anterior, que fue el capítulo de introducción, básicamente lo que te conté o lo que vimos fue cómo podías crear tu bot en Telegram y además creamos un grupo y un canal. Además, hicimos una llamada, la primera llamada que podíamos hacer a nuestro bot, una llamada en la que obteníamos datos del bot. En este segundo capítulo, o en este primer capítulo, mejor dicho, después del capítulo de introducción, lo que vamos a ver va a ser básicamente, ¿cómo te diría yo? Básicamente cómo enviar mensajes tanto a un canal como a un grupo de Telegram. Pero lo primero, el primer paso que vamos a implementar va a ser reconstruir o rehacer o reformar el código de Python que utilizamos en el primer capítulo. Y lo vamos a reformar porque lo que quiero es que se convierta en una clase. En lugar de estar llamando a funciones, ¿cómo te digo?, a funciones independientes, lo que vamos a hacer es crear un bot, crear una clase, una clase que tenga unas propiedades mínimas y que dentro de esas propiedades tengamos, bueno, y aparte de esas propiedades, perdón, tengamos unos métodos, unos métodos que al llamarlo pues nos permita no solamente lo que vimos en el primer capítulo, obtener información del bot, sino que además podamos hacer muchas más cosas, cosas más interesantes como por ejemplo lo que vamos a hacer en este primer capítulo, que es enviar mensajes. Enviar mensajes primero en formato HTML y posteriormente en formato Markdown, que, bueno, dependiendo de para qué, pues te será más cómodo o menos cómodo. Así que lo primero es que me haga pequeñito, ya estoy pequeñito, ya me ves, y como de costumbre, indicarte. En la parte de abajo, este soy yo, luego tenemos justo encima mía, tienes el terminal donde vas a verme lo que escribo y en el panel de la izquierda lo que verás es precisamente Telegram y lo que vamos enviando a Telegram. Y bajo, en la parte de abajo, lo que vas a ver es exactamente las teclas que pulso para que veas, pues, lo que voy haciendo y lo que dejo de hacer para que te sea más cómodo, ¿vale? Entonces, lo primero es listar esto y aquí tenemos el capítulo cero. El capítulo cero no es exactamente igual que lo que vimos en el capítulo de introducción porque la verdad es que borré el archivo. Entonces, bueno, al perder el archivo he tenido que rehacerlo de nuevo. Pero tampoco pasa nada porque ahora, como verás, vamos a darle un paso adicional. Entonces, lo primero es mover, eh, perdón, moverlo, copiar. Para que no me vuelva a pasar lo mismo, voy a copiar a capítulo, perdón, 1.py y vamos a editarlo. En este caso lo voy a editar con nbim. Bien, estoy probando nbim ahora, pues, para eso, para entretenerme, como me aburro. Y aquí tenemos tal y como lo definimos, más o menos, en el capítulo anterior. Entonces, lo primero que voy a hacer va a ser crearme una clase, class, que se llamará telegrambot, con un método init, que lo que va a hacer, básicamente, va a ser, pues, leer todas las propiedades. Entonces, nueve, ahora nos movemos esto, perfectamente, y ahora creamos lo siguiente. If, eh, creamos self, perdón, self.token, igual a token, self.group, group, le voy a llamar, group, igual a group, no, igual a none, perdón, hasta aquí me he colado, eh, none, y nadie me ha dicho nada. Lo vamos a poner none, y self.channel, igual a none. Vale, y ahora lo que vamos a hacer es leer, self.token, va a ser igual a parámetros token, y ahora, hemos dicho que token, este va a ser group, 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 y este es channel, channel, oh, channel, 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 vale, ya tenemos esto preparado. Ahora, lo siguiente, evidentemente, es crearnos el método. Para obtener información, que el método es dev.getMe, getMe, donde le pasamos self, ahora es 5, perfectamente, donde pone token, lo que hay que poner es self.token, y lo que haremos es, si está todo correcto, vamos a devolver return salida, y si no, lo que vamos a devolver es, return none, vale, pues por ahora, más o menos esto ya está claro, ahora ponemos, if name, es igual a, comillas, main, vamos a crearnos una clase, telegram bot, distanciamos telegram bot, y vamos a hacernos un print, telegram bot, telegram, mejor telegram, que otra cosa, bot, .getMe, vale, yo creo que ya está todo, yo creo que ya está todo, vamos a ejecutarlo, python, cap 0, 1, y me he dejado ahí, unos dos puntos maravillosos, cap 0, 1, en el 10k, dólar, a dos puntos, ahora te explico un poco, perfecto, ha funcionado perfectamente, ahora ya sabemos, bueno, ya tenemos el tema, vale, ya tenemos el primero hecho, ahora vamos a hacer, una cosa que te engañé el otro día, y es que, cuando, fíjate, aquí te puse lo siguiente, cat, telegram keys, te puse que, tanto el nombre del channel, como el nombre del group, y va a ser, arroba, adcurso, no sé qué, no sé cuántos, lo he estado probando, he estado haciendo pruebas, antes de empezar con este vídeo, y me he dado cuenta que no funciona, yo pensaba que sí, pero, no sé, tengo que haber cometido algún error, o alguna cosa, pero no está funcionando, entonces, lo que tenemos que poner, es el número de identificación, ¿qué pasa? ¿cómo tenemos ese número de identificación? Pues ahí es donde está el problema, existen muchos métodos, yo inicialmente, en la página web, tenía puesto un método, para hacerlo, que era, entrando directamente, desde el navegador, pero, me he dado cuenta, que eso no funciona ahora, que no te aparece el código, con lo cual, hay que buscar otra solución, la siguiente solución, que he estado mirando, es añadir un bot externo, a tu canal, y a tu grupo, y con eso, te daría información, pero no me termina de gustar, porque eso de añadir, un bot extraño, en un grupo, pues, pues como que no, aunque, puedas pensar, bueno, luego sacamos al bot, y ya tenemos el problema resuelto, no está resuelto del todo, porque, ¿quién te dice que ese número, esa identificación, de ese canal, no se guarda, en ese bot, y luego, posteriormente, se utiliza para enviarte, porquería, para enviarte spam, directamente al canal, no me gusta, con lo cual, vamos a utilizar, otro método, otro método, que tiene disponible, los bots de telegrama, así que vamos a editar, nuestro bot, y vamos a crear, un nuevo método, que le vamos a llamar, def, get, updates, self, y ahora me voy a copiar, estas líneas, ya en, 5j, 7j, paste, y en verde, get me, vamos a poner, get updates, es independiente, ponerlo en mayúsculas, que en minúsculas, pero, aquí también lo voy a cambiar, y lo voy a poner en mayúsculas, porque queda un poquito mejor, vale, vale, y ahora vamos a hacer lo siguiente, vamos a poner, hemos imprimido, get me, y vamos a imprimir también, get updates, para que veas lo que va a salir, vamos a ejecutarlo, y nos da, una barbaridad de información, que información nos da, pues básicamente, las últimas actualizaciones, que ha sufrido nuestro bot, y con eso podremos saber, donde lo tenemos, y donde no lo tenemos, y como lo vamos a hacer, pues, lo vamos a hacer directamente, añadiendo nuestro bot, tanto al grupo, como al canal, la primera operación, va a ser la siguiente, vamos a hacer una cosita, antes de esto, que va a ser, beamcap, 0, 1, en lugar de imprimir esto, lo que voy a imprimir, o lo que me voy a sacar, o lo que voy a hacer, va a ser imprimir, la url, y ahora te explicaré por qué, vamos a ejecutarlo de nuevo, y aquí, un poquito más arriba, verás que tengo la url, a ver, aquí está, aquí, voy a copiar esta url, pero bueno, la voy a copiar, voy a ejecutar lo siguiente, http, vale, ¿qué es esto del http? bueno, en el capítulo anterior, te expliqué que además de curl, y además de postman, hay otra herramienta, que se llama http, http, lo que pasa que el comando es http, que te permite obtener esto, vale, vale, ¿para qué? pues para que ahora cuando añadamos a nuestro bot, lo veamos fácilmente, recuerda que la última actualización es la, termina en 555, 66.555, ¿vale? vamos a añadir el bot, añadimos un miembro nuevo, que hemos dicho que se llama curso, AT, perdón, AT, curso bot, ahora aparece aquí, pues vamos a añadirlo, lo añadimos, AT, curso bot, AT, ahí no lo tengo añadido, no me digas que ya lo tengo añadido, edit, a ver, tatatata, a ver, perdón, vamos a ver, manage group, ah, pues ya lo tengo añadido, lo voy a quitar para que lo veas, remove, fíjate ahora, cuando vuelvo a hacer la misma instrucción, que la 555 se ha convertido en la 557, aquí ha aparecido una nueva, bueno, realmente han aparecido dos actualizaciones, la 556, y la 557, la 556, es left chat member, y es que lo hemos expulsado, vale, aquí realmente ya deberíamos de tener, aquí tenemos perfectamente el número de identificación del grupo, fíjate que pone chat, id, title, title, perdón, type, group, y aquí pone el número de identificación del grupo, vale, está bien, pero vamos a hacerlo bien del todo, vamos a añadirlo, ¿no? Añadimos al miembro, y hemos dicho que es AT curso bot, ahora sí que lo podemos añadir, añadir, y ahora si te fijas, cuando vuelva a hacer otra vez el get update, me muestra el 559, new chat members, hemos añadido al AT curso, y el número de identificación del bot, que ya lo he copiado, y ahora vamos a editar, beam, nbeam.telegramkeys, y en group, estamos añadiendolo en group, aquí lo tenemos, ya tenemos nuestro grupo añadido, ya vamos a hacer exactamente lo mismo, pero con el canal, entonces me voy al canal, y voy a añadir, ad users, AT curso bot, curso bot, aquí lo tenemos, lo añadimos, añadir, nos dice que los bots, solamente pueden ser añadidos como administradores, pues lo hacemos administrador, ya lo tenemos añadido, vamos a ver las actualizaciones, y ahora veremos que tenemos dos más, o una más, aquí está, AT cursor, y aquí tiene el número del canal, que lo vamos a copiar, y vamos a editar nuestro telegram keys, y nos vamos a channel, world world, en comillas, control alt v, y ya lo tenemos, ya tenemos añadidos, tanto el ID de identificación del canal, como el ID de identificación del grupo, perfecto, vale, pues ya tenemos muchas cosas hechas, ahora el siguiente paso, va a ser, el siguiente paso va a ser, enviar un mensaje, vamos allá, que es beam cap 01, y nos vamos a ir aquí al final, y vamos a poner que sea, un mensaje al grupo, off, dev, hemos dicho que es, send, mensaje, message, to group, self, message, y ahora es url, va a ser igual a f, comillas, https, dos puntos, barra barra, api punto, telegram, punto, org, barra bot, self punto token, barra, send, message, ahora le tenemos que pasar dos parámetros, dos parámetros que son, uno, eh, channel, ID, que va a ser en este caso, self, punto, growth, y el segundo es, eh, text, dos puntos, comillas, self, perdón, self punto, bajo, self, no, perdón, me estoy liando, message, cerramos esto, y hacemos, response, igual a request, punto, post, porque este es un post, ahora te explicaré exactamente que es cada cosa, ul, coma data, data, igual a data, perdón, ahora sí, y ahora, if response, punto, punto, status code, es igual a 200, dos puntos, salida, es igual a json, punto, logs, response, punto, text, return, return, salida, y return, none, vale, pues ya tenemos esto, medio liquidado, y ahora te voy a explicar un poco que, quién es quién, aquí está, nos vamos al telegram botapi, donde está la documentación, y vamos a buscar el, control F, send, message, a ver, F, a ver si me deja, FJ, aquí tenemos, send message, si te das cuenta, los parámetros que nos indica son, el chat ID, y el text, y con el chat ID, que es un integer, o un string, ya te digo yo, que en el formato, channel username, no me ha funcionado, sin embargo, con el ID me está funcionando, o por lo menos ahora me ha funcionado, los dos parámetros requeridos son, el chat ID, o el text, cualquiera de los, perdón, el chat ID y el text, donde el text es el mensaje, vale, pues vamos a probar, vamos a mandar aquí un mensaje, que va a ser print, para ver la respuesta, y telegram bot, con tu permiso voy a cambiar, telegram bot, por, a ver, telegram bot, por tb, voy a hacerlo así, porque, si no voy a escribir demasiado, tb, y ahora vamos a hacer, un send, message to group, donde vamos a poner, el mensaje, hola, grupo, algo así, complicado, y cerramos el paréntesis, vale, ya lo tenemos, me voy a salir de aquí, y voy a ejecutarlo, python, cap01, punto pi, o, no ha funcionado, a ver, donde me he equivocado, request, post, post, tit, vamos a ver, cuál es el error que está dando, vamos a ver, vamos a imprimirnos aquí, print, self, punto, y en bajo, group, por aquí, vamos a imprimir también, print, response, punto, status, code, para saber exactamente, dónde está el problema, y vamos a salir, y ahora vamos a ejecutar, nos está imprimiendo bien, y nos dice un 400, un 400, seguro que lo tenemos añadido, vamos a ver, manage group, members, tres, atcursobob, has no access to message, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, perdón, manage group, members, y ahora aquí, a ver cómo podemos manejar los permisos, a ver, manage group, no, será, a ver, vamos a ver, manage group, no creo que no es, members, close, close permissions, close, cancel, a ver, members, vamos a añadirlo al administrador, hombre, puede borrar, puede no sé qué, puede permanecer anónimos, admin, vale, vamos a probar ahora, lo hemos convertido en administrador, fíjate bien, cancel, y los save, y save, eso es, dos puntos, W, Q, no, hay algo que se escapa, que, que hemos visto que era, nos está diciendo que es 500, vamos a ver, manage group, ya es miembro, a ver, qué problema tiene esto, hombre, hemos dicho que, view group info, vale, hay algo que se me está escapando, cuando vamos a pasarlo, save windows 2, a ver, a tu group, pero porque no me deja, muchacho, esto es, lo que más me fastidia, esto, a tu group, a tu group, create pod, delete chat, clear history, a ver, manage group, permissions, ay, 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 espera, 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 at, no, no 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 manage A ver Manage Group Administrators No Close Permissions Exceptions AT Curso Bot No hay ninguno Uy, señor RequestPost Print Response Punto Text ¿Tú crees que podremos hacerlo? A ver Chat ID is empty Fíjate tú De verdad que podía haber imprimido esto desde el principio ¿Qué forma de parecer? ¿Qué forma de parecer? Chat ID F Chat ID Ahora Madre mía Madre mía Eso es por no leer bien la documentación que viene Vamos a ver Fíjate tú Que aquí lo pone claramente Chat ID Por no mirar que eso era chat ID Madre mía Hemos pasado aquí Tres o cuatro minutos de agobio total Vale Bueno Esto más o menos lo tenemos Pero vamos a hacer algún cambio adicional Este es Shift Windows 1 Para irnos a la una Vale Ya tenemos esto Y ahora vamos a hacer un par de cambios adicionales Aquí no NBIM Cap 01 Vale Ya estamos aquí Vamos a hacer un par de cambios Que va a ser Uno interno Que es Tim, tim, tim Dev Send Message Self, chat ID Message Primero Y lo que vamos a hacer Va a ser Básicamente Copiarnos esto Jam 9J 9J 11 J Paste Donde Vamos a poner aquí Chat To coma Chat ID Ahora tenemos Chat ID Mensaje Esto no hace falta Response Group Return Salida Y en caso de que no Va a imprimir Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer una cosa Vamos a hacer lo siguiente Que va a ser Eh Exception Exception Error Y va a ser así Eeeh F Dos puntos Error Code Dos puntos Response Punto Status Code Status Code Description Dos puntos Espacio Espacio Response Punto Text Creo que me estoy excediendo Pero bueno Eh Vale Y aquí lo que vamos a hacer es En el Send Message Esto vamos a quitar Todo esto Eh Vamos a ver Vamos a llamar a Self Punto Send Message Donde pasamos Self Punto Group Coma Message Vale Y lo que vamos a hacer aquí es poner un Try Try Y ahora veremos el tema Y un Catch Exception As Exception Que me gusta a mi poner esto así Print Exception Perdón Exception Así Exception Exception Madre mía Ay Que mal lo he pasado Uff Exception Exception 3x x Print Exception Vale Aquí hemos dicho que vamos a Return Set tal 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 Y aquí vamos a hacer un Return None Y ahora del 9j Madre mía Lo que acabo de hacer ahora mismo Send Message To Group No se que no se cuantos Vamos a ejecutarlo A lo loco Python Cap 01 Ahí está No se si lo he imprimido Ah no claro No me he enviado ningún mensaje Oh si 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 Que me he enviado Otra vez Hola grupo Si 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 Lo he enviado Lo he enviado Voy a quitar un poco Todo esto Para que no haya Tanto Tanto Despiste Vamos a ver Hemos dicho que vamos a quitar El updates Este ya no nos hace falta Lo voy a comentar No lo voy a quitar Y este también lo voy a comentar Y aquí que dice Que la línea es muy larga Pues claro que es larga Vamos a poner aquí F Este Paste Vale Así ha quedado bastante Aseñadete Mensaje Tal 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 No se que no se cuantos Patatín patatán Y ahora lo vamos a ejecutar A ver como queda esto Cap 01 Perfecto Ahí ya nos ha sacado ya el mensajito No se que no se cuantos Muy chulo Vale Que es lo que pasa Claro Tú preguntarás Si por qué has hecho todo este follón Que Bueno pues esto es sencillo Porque ahora lo que voy a hacer es Aquí Lo que voy a poner es Vale Lo Vamos a hacer otro Que sea Tu channel 6J 7KJ FG FG Tu Tu channel Donde Self F Channel Vale Ya lo tenemos Y ahora Vamos a poner aquí Vamos a comentar este También Chantu Channel Y vamos a poner Grupo Hola Canal Y vamos a ejecutarlo A ver que es lo que pasa Aquí lo tenemos Hola Canales Canales Ah mira Me la he imprimido en los dos sitios Porque la he imprimido en los dos sitios Vamos a ver La he imprimido en los dos sitios Send message Tu channel Chat id Yo creo que no lo tenía que haber imprimido en los dos sitios El channel Send message Tu grupo Está comentado Hola canales Porque la he imprimido en los dos sitios Ah bueno Porque el grupo y el canal Están relacionados Por eso Claro Joder No A ver Manage channel Ah no Attack group Pues no Entonces Porque lo he imprimido Me lo está imprimiendo siempre Ah no 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 Solamente lo está imprimiendo en el canal Que susto Madre mía Que día Que día No 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 Lo está imprimiendo solamente en el canal Perfecto 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 Vale Pues más o menos con esto ya llevamos media hora Vamos a dejarlo aquí Y ya en el próximo Añadimos más cosas Este capítulo va a ser capítulo doble Buf Menos mal Menos mal Si 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 Está funcionando Además Como ves Se está quedando La mar de La mar de Interesante Y la mar de aseado Vamos a ver N beam N beam Cap 01 Punto Pi Vale 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 Voy a quitarlo de canal Madre mía Como estoy F Comillas Word Word En Vale Así está la mar de aseado Vale Hola canal Hola grupo Perfectamente Ya lo tenemos esto medio enderezado Ya tenemos esto medio enderezado Ahora la siguiente parte Que lo veremos en el siguiente capítulo O en la siguiente parte de este capítulo Lo que te quiero enseñar es No te quiero enseñar esto Lo que te quería enseñar es Estas cosas adicionales ¿No? Que es el tema del parse mode Que lo que te permite es Formatear el código que vas sacando Deshabilitar las páginas de previsualización Y luego otra serie de cosas adicionales En las que no vamos a entrar Muy en profundidad Simplemente con esto Yo creo que ya tenemos bastante Para el primer paso Así que nos vemos en el siguiente capítulo Bueno En la siguiente parte de este primer capítulo Venga hasta luego Venga hasta luego ¡Gracias! 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 ¡Gracias!